Hoy vamos a hacer un anuncio que tiene que ver con ampliar y fortalecer la respuesta social del gobierno de la provincia. Como sabemos, la inflación ha tenido un impacto mayor al esperado y es por eso, sobre todo en los alimentos, que queremos fortalecer las políticas alimentarias del gobierno de la provincia. En primer lugar, nosotros tenemos el Plan Vida, que llega a casi 600.000 madres y chicos en toda la provincia. Que consiste en una tarjeta alimentaria para que esas familias puedan comprar los alimentos de la canasta básica en los supermercados. Lo que vamos a hacer es aumentar un 15% el monto que cada uno de ellos recibe retroactivo al mes de mayo. Pero además, en el mes de agosto van a cobrar un refuerzo extraordinario para poder mejorar su alimentación de 700 pesos por beneficiario. La segunda medida tiene que ver con extender la cobertura de la entrega de leche en polvo que nosotros hemos puesto en marcha desde el año 2016. Lo que vamos a hacer ahora es extender este programa a 60 municipios y a casi 400.000 chicos. Y finalmente, hemos decidido apoyar a una red de mil comedores comunitarios en la provincia de Buenos Aires, porque los chicos comen en las escuelas, pero también muchas veces asisten con sus familias a comedores comunitarios que están en los lugares más pobres de la provincia. Entonces, a partir del mes de agosto, vamos a entregarle una tarjeta del Banco Provincia de compra y de pago a estos mil comedores por un valor de 5.000 pesos mensuales por comedor. El conjunto de estas medidas garantiza o un fortalecimiento o la llegada a nuevos beneficiarios para casi un millón de bonaerenses en la provincia de Buenos Aires, que son los que más nos necesitan. Nosotros entendemos que, y lo hemos dicho siempre, que el Estado de la provincia tiene que hacer y estar, tiene que estar presente y sobre todo en los momentos difíciles y en las situaciones difíciles.